Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Y bueno, señores y señoras, vamos a hacer el análisis y el resumen de este partido Del Macara 1, Barcelona 1, por parte del Macara, goles de Leonel Quiñones Y de Barcelona Sporting Club, de Damián Elquitu Díaz ¿Qué puedo decir? Bueno, yo como hincha, mientras hayan posibilidades matemáticas Siempre estaré ahí, siempre confiaré, siempre apoyaré Nunca, nunca, nunca dejaré de creer Eso como hincha Y ya como una persona más analítica de fútbol Está muy complicado ahora sí Ahora sí está muy complicada la etapa Pero bueno, seguiremos peleando, seguiremos estando ahí Y esperemos que se puedan dar las cosas, ¿no? El día de hoy era la oportunidad inmejorable Inmejorable para Barcelona levantarse la punta del campeonato El día de hoy podíamos ser punteros del campeonato No se dio Tampoco me duele tanto Creo que el resultado termina doliendo por todo lo que se hizo en el partido Y por lo importante que era Sin embargo, no tengo mucho que reclamar a los jugadores Lucharon Se sacaron el aire Dieron todo Pero un gol nunca es rentable Nunca es rentable A veces hasta de suerte Te pueden hacer un gol Y acá se nos durmieron en los laureles Y cinco minutos bastaron Para prácticamente arrebatarnos la etapa Ese es un resumen más o menos de lo que fue el partido En líneas generales, ¿no? Y ahora sí ya metiéndonos en profundidad Creo que Barcelona Estuvo mucho más cerca del 2 a 0 Que del 1 a 1 Fue superior a Humacará Barcelona Sin tantos recursos en banca Porque recordemos que se lesionaron gran parte De las variantes del ídolo del Ecuador Se nos lesionó un jugador en el primer tiempo Y todo eso hay que valorar Todo eso suma A lo que fue el día de hoy Al partido de Barcelona Sporting Club Que nos empatan al minuto 90 Más 2 Creo que era Por una desconcentración completa De Barcelona, ¿no? No hay mucho que decir Eso fue un resumen del partido El gol del Kitu Díaz fue de cabezazo Con asistencia de Bayron Castillo Y por más allá No hay que decir más, ¿no? Por parte de Barcelona Empecemos con la calificación individual Si me ven con el humor Más bajo Es porque sí estoy bajoneado No hay nada que decir Me golpeó Me dolió, me duele Soy hincha, me duele feo Pero bueno, aquí estamos haciendo el video Javier Burray Creo que cumplió Creo que estuvo ahí Creo que el día de hoy Estuvo a la altura Enfrentándose a su ex equipo Dándolo todo Seguro En el gol No hay nada que hacer O sea, un zapatazo A quemar ropa Por el único lugar Donde podía entrar ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer Burray? Nada que hacer para Burray Tiene una calificación de 8.5 Aymar Me gustó el partido de Aymar El día de hoy En los 90 minutos Creo que estuvo sólido Creo que se mostró bien Aymar Y tiene una calificación de 8.5 Riveros El día de hoy Pues tuvo algunas complicaciones Con la delantera Y los volantes del Macara Sin embargo No pienso que haya sido un mal partido Creo que estuvo a la altura Sin embargo Ya les digo No fue el mejor partido de Riveros Tiene una calificación de 8 Mario Pineda Sólido en ataque Sólido en defensa Más en defensa sobre todo Salvó algunas Muy bien el papel de Mario Pineda Y tiene una calificación De 8.5 Bayron Castillo Más de lo mismo Bayron Castillo Incluso para mí Fue una de las figuras del partido Pone la habilitación Para el gol de Barcelona Defendía a todas Creaba jugadas Bayron Castillo Llegaba a todas Defendía muy bien Pero Ay No hay nada que hacer Ya en el partido Bueno Se nos escapa de las manos Entonces Bayron Castillo Tiene igual una calificación De 8.5 Márquez Piñatares Voy a calificar a los dos Porque me pareció muy interesante El partido de Piñatares Y de Márquez Tienen la defensa Sólido O sea la defensa Ayudando mucho Mucho A replegarse Y cuando tenían que salir adelante También Creo que este doble 5 Está funcionando en Barcelona Entendiendo Entendiendo que cuando Los aleros Que son los laterales Salen Pues uno queda como Tres centrales No como una línea de tres Y entonces Y entonces Les voy a dar una calificación De 8 A los dos Tanto a Márquez Como a Piñatares Damián Díaz Igual otro de los mejores Jugadores de Barcelona Que aguantaba Que peleaba Que generaba Que hace el gol Muchos dicen Viejo Viejo Ya sientenlo Pero él Cada vez demuestra Que se está mandando Una muy interesante temporada Una calificación De 8.5 Adonis Preciado Revulsivo Interesante Creo que le faltó Minutos Y bueno Tampoco jugaron Mucho para Adonis Preciado Creo que en este sentido Paul Vélez Interpretó de buena manera Y el Macará Supo tapar A los jugadores Ofensivos de Barcelona A Emanuel Díaz Y a Adonis En el primer tiempo Entonces Creo que no brilló Por eso Tiene una calificación De 7.5 Adonis Preciado Emanuel Martínez Primer tiempo Desapercibido El segundo tiempo Como que se Mejoró un poco Emanuel Martínez También pega Un zapatazo De tiro libre Que llega Silva A agarrarla Bueno Ahí a desviar Un poco Y complicidad Con el palo Simplemente No quería Entrar Ese balón Tiene una calificación De 8 Emanuel Martínez El Tinangulo Que salió lesionado Y en lo que estaba jugando No me agradó El partido Del Tinangulo El día de hoy Tiene una calificación De 6.5 Pero aquí voy a Valorar también A Cristian Colman Ya que jugó Más que el Tinangulo Y Cristian Colman Tal vez no fue Tan peligroso En el área Pero creo que Hay que valorar Mucho El trabajo De Cristian Colman En En el tema De asociarse De quitarse marcas De tratar De pelearlas Todas De buscarlas El trabajo Colectivo De Cristian Colman Fue muy bueno Y hay que valorar Y hay que resaltar Cuando se lo critica Se lo critica Pero cuando hace bien Las cosas Lo hace Y el día de hoy Me gustó Cristian Colman Tal vez si le faltaban Más cosas Más sociedades Pero hay que entender También Es el tercer delantero Entonces no está Muy acoplado Jugar con Emmanuel Martínez Con Damián Díaz Más allá De los entrenamientos Pero una cosa Son los entrenamientos Y otra cosa Ya es un partido Oficial Entonces pero Grandes impresiones De Cristian Colman Partido Valorable Y tiene una calificación De 8 Cristian Colman Después Después Esterilla Esterilla Que ingresó Bien Bueno ingresó A ser el revulsivo Generó una falta Empezaba como que A asociarse Pero al último Eli Esterilla No quiero matarlo A Eli Esterilla Porque todos Pueden cometer errores Y sobre todo Al último Con esa presión Con esa carga Pero yo En lo personal Pienso Y no es la primera Vez que lo digo Pueden revisar Videos del canal Y no es por este año Ni por este partido Pero ya hace años Que Esterilla Ya no está Para el nivel De Barcelona Sporting Club Ya les digo No es por este partido Si no ya es Todo este año Todo el año anterior Hubiese querido Que no esté Esterilla Pero bueno Sigue Esterilla Como les digo Somos humanos Podemos cometer errores En las En los últimos minutos Tuvo dos Clarísimas Esterilla Y no las pudo mandar A guardar Bien Silva También el arquero Del Macara Y bueno Nada que hacer En cuanto Ya un análisis Más respectivo Creo que Barcelona La buscó Hasta el final La buscó Hasta el final La luchó La peleó Pero a veces No quiere entrar Y la caprichosa La gordita Cuando no quiere entrar No quiere entrar Simplemente No quiere entrar Y no te va a entrar Tira el libro De Manuel Martínez Las dos últimas De Esterilla Entonces realmente Es complicado Ahora muchos dirán ¿Por qué? ¿Por qué Barcelona Hace el gol Y se arrima? Hay que pensar Que también Barcelona Pues Ha tenido Un recorrido Importante Un trajín Importante Debe de Replegarse un poco Y Barcelona Lo estaba haciendo bien Es decir Uno acá Podrá criticar Pero Tal vez Si no nos hacían el gol Pues ahí sí eran El mejor equipo Del mundo Entonces las cosas Tampoco son así Tampoco son así Y bueno No Cinco minutos Nos bastaron Al final Nos amargaron La fiesta Podíamos ser punteros Se nos escapa De las manos La punta Del campeonato Y siendo un poco Más realistas También la etapa Siendo un poco Más realistas También la etapa Es complicado Es complicado Barcelona Tenía que Darlo todo Era un partido De los que se venía De los más accesibles A ver Pero Sabemos que Macarena es un equipazo Pero si lo comparamos Con esta Católica O con Independiente Es inferior Teníamos que sacar Los tres puntos No se pudo Sacamos solamente Un punto en el empate Que en líneas generales No es malo Un empate En la altura Y jugando como jugamos Sin embargo Pues Por los resultados Que teníamos que sacar Ahí sí es malo Ahí sí es malo Y ahora nos toca Contra la Católica El domingo El partido Bravísimo Si ganábamos hoy Era muy interesante Ahora Sigue siendo interesante Pero Ya un poco Más Bajo el ánimo Creo que bajo el ánimo Después nos toca Con Independiente Vaya en Quito Otro partido Tremendamente difícil Para Barcelona Sporting Club Y está complicado Está complicado Pero bueno También tenemos Copa Libertadores Así que hay que apoyar Levantar el ánimo Y vamos Barcelona Que mientras se pueda Pelear Hay que pelearlo Y dejarlo todo Y sin más Me despido Este ha sido el video de hoy Como les digo Discúlpenme Si es que no tengo El mismo ánimo De siempre No No me siento bien Barcelona Perdió Y bueno Que se puede decir Me amargaron la noche Cuídense mucho Los quiero como no tienen idea Hasta luego